que deberían llamarnos a la preocupación. Fíjense, entre el 2018 y el 2021, el número de denuncias por delitos informáticos pasa de 2.900 en el 2018 a 14.600, estoy dando cifras redondas. Pero digamos, ¿cómo es posible que en tres años hayamos dado ese salto? ¿Qué ha pasado en el Interim? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha investigado el tema ha trabajado un documento sobre ciberdelincuencia y está con nosotros el señor Baker Chamorro, director general de Asuntos Criminológicos del Minjus, para hablar justamente de esta situación. Señor Chamorro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, listo y presto. ¿Podemos explicar esta cifra? Claro que sí. Sucede que la sociedad peruana en el contexto de pandemia, pues la nueva convivencia social ha hecho que todos los ciudadanos vayamos a las redes, a la información, al internet, el comercio se ha informatizado, los deliveries, etcétera, las compras por internet. Y muy rápido todo, además. Y rápido. Entonces, no hemos estado, digamos, preparados, como sociedad valga en verdad, y todos somos potenciales víctimas, evidentemente, de ser víctimas de estos delitos, de estos fascinerosos que se valen de bastantes artes para captar víctimas, principalmente para vulnerar patrimonio, es decir, para clonar tarjetas, patrimonio, estafar a través de las redes. ¿Debo pensar que se tratan de procesos delictivos sofisticados o, por el contrario, algunos son de una sencillez que hasta podría sorprendernos? Sí, sí, sí. Un mensaje de WhatsApp que aparentemente un amigo te lo envía. ¿Eh? Uno hace clic en un enlace y ya tu información automáticamente ya ha sido capturada por alguien para, evidentemente, pedir plata a tus contactos, ¿no? Entonces, a veces uno hace clic en un enlace medio sospechoso y es suficiente para ya estar en manos de esta gente. De acuerdo. Y frente a ello, la lógica es, ¿volvamos al pasado y al papel o aprendamos a tener una cultura de cuidado de lo cibernético? En verdad hay una cultura de la protección de datos personales y una cultura ya de pensar en una ciudadanía digital, ciudadanos digitales, vivir en convivencia con esto de manera responsable y tener visibilizado a los niños, a los adultos mayores, a los pequeños emprendedores y a todos en general, ¿no? Entonces, esta elevación exponencial de las cifras de ciberdelitos ha hecho que en el sector, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bueno, bajo liderazgo del ministro Félix Chero, se haga esta investigación. Entiendo. Se haga esta investigación y podamos identificar cuál es el comportamiento y por dónde deben ir las soluciones para tratar de mitigar que seamos víctimas de estos delitos. En un instante voy a compartir con usted algunos de los cuadros que han incorporado en este reporte de información estadística y recomendaciones para la prevención. Pero no puedo dejar de preguntarle cuando algunas veces percibo que las instituciones financieras, que son de alguna manera el paso intermedio, el puente hacia la operación económica, no reconocen niveles de responsabilidad en su seguridad. Es cierto, bueno, generalmente también uno recibe correos, llamadas, mensajes de que tu entidad financiera necesita ratificar, actualizar los datos. Y a veces uno cae. Cae porque no se percata de que el candadito o la URL, que es el HTPPS... Es diferente a la verdadera. Entonces uno puede ingresar y ya se ingresan a tu computadora, a tu celular, y inmediatamente ya estamos víctimas. Claro, la empresa va a decir, no era mi enlace, no era mi... Yo no soy... Soy ajeno. Pero no cree que le cabe responsabilidad. Yo creo que habría que estructurar mejor, en todo caso... Los niveles de responsabilidad. Los niveles de responsabilidad, de deslinde, quizás una compartida en cuanto a reparación al ciudadano. Entiendo, entiendo, entiendo. Claro que sí. Vamos a ver esos cuadros, señor Chamorro, si me lo permite, y usted nos ayuda a entender un poquito más la situación. Compañeros, los ponemos en pantalla, por favor, adelante. A ver, este gráfico uno, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando inició la pandemia, ya fines del 2019-2020, la ciudadanía ha volcado su nueva, digamos, dinámica social hacia las redes y hemos visto cómo exponencialmente, desde 2017, según la policía, hasta el año pasado ya cerramos el año con 14 mil denuncias. Hay un incremento como nunca se ha visto en otro tipo de delitos, en otro fenómeno delictivo. Y calza justamente con el año más complicado de la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? Exactamente. 2.021, 14.671. Exacto. Y este año estamos en esta tendencia. O sea, se ha mantenido entre los 14 mil, 15 mil, ya el primer semestre. Pero no se vuelve a disparar, digamos. No se está disparando. Ok. Entonces la idea es reducir prudencialmente estas cifras que están alarmando, ¿no? Y hay muchas cifras negras. O sea, ciudadanos que no denuncian. Buen punto. Debe haber un subregistro, además, ¿no es cierto? Excelente. Vamos a ver otro cuadro, compañeros, si me lo permiten. Este gráfico nos da cuenta de que en la tipología, el fraude informático, que es el que más se vincula con la clonación, con el ingreso a las computadoras, es el que más incidencia tiene, como podemos ver ahí, 10 mil, el 2021, denuncias, 10 mil 900, la suplantación de identidad, que es este, cuando te clonan el celular, bloquean tu, acceden a un chip con tu nombre, bloquean tu celular, y desde otro celular con tu chip pueden acceder a los aplicativos, es decir, suplantan tu identidad para acceder a tu información y a tus plataformas de banco. Entiendo. El abuso de mecanismos informáticos también bloquean, penetran a las redes, a los sistemas de información de los pequeños emprendedores, los datos dañan tu empresa, ingresan a tu información, extraen tu información bancaria de cuentas, de contraseñas, etc., a tus proveedores, tus clientes. Es por eso importante los consejos que vamos a dar ahora. Y en el tema del ciberbullying, grooming, los niños y adolescentes que están expuestos también a estos juegos que hoy en día están de moda entre los niños, el Roblox, donde los niños pueden incluso interactuar con personas que no conocen. Por supuesto. Fortnite, todas estas cosas. Exacto. Comienzan a generar un vínculo con un fascineroso que luego le pide información sensible como su imagen, sus datos, su edad, sus preferencias, sus gustos. Y sin darnos cuenta nosotros ya han captado al niño de repente o a la niña para someterlo a una suerte de ciberextorsión. Entiendo, entiendo, entiendo. Ahora, el grueso está en los dos primeros. Sí. ¿No es cierto? Patrimonial. Braudo informático y la suplantación de identidad. A partir de esto le voy a hacer una pregunta en un instante, señor Chamorro, si me lo permite, pero vamos con el siguiente cuadro, por favor, compañeros. Cuadro 3, que nos muestra esto. ¿Qué nos dice? Esto es en la base del Ministerio Público. Es la otra fuente que se condice con el de la policía. De tal forma que, digamos, que la información es cierta y veraz de que también, desde el 2017, el Ministerio Público, que es el otro operador, también tiene la misma tendencia que el de la policía. Calza. Calza igualmente. Algo que no sucede generalmente en otro tipo de delitos. En cambio, acá calza, lo cual da cuenta de que en el país ya estamos en esta exposición a este tipo de delitos. De acuerdo. Muy bien. Siendo este el diagnóstico, ¿cómo comenzamos a resolver parte del problema? Desde un punto de la victimología, como ciudadanos todos, el Observatorio Inda, quien ha sido la unidad que ha investigado, nos da cuenta de que tenemos que separar por grupos a los ciudadanos. Los niños, los adultos mayores, los pequeños emprendedores, y todos en general. Los consejos generales es todo aquel que usa un computador o un celular debe estar permanentemente actualizando los aplicativos que usen su celular. Actualizando sus sistemas operativos, sus aplicativos bancarios, hay que estar actualizando permanentemente. Es un magnífico consejo. Luego... Hay gente que, sobre todo los mayores, que otra vez actualizar, que no actualizan. No actualizan. Lo dejan de lado, dicen no, y van relegando, y ya te vuelves vulnerable. Y las actualizaciones tienen sistemas de seguridad que van perfeccionándose justamente. Van perfeccionando, evolucionando, exactamente. Luego las contraseñas hay que cambiarlas también permanentemente. No le creo. Cada tres meses hay que estar cambiando. Pero no sientes que tenemos como 25 contraseñas cada uno, que ya nos estamos volviendo un poco locos. Y contraseñas un poco, no tan fáciles, fecha de cumpleaños, unos tres cuatro, sino combinar creo que números con letras, es lo más adecuado. Sí. Incluso algunos incorporan mayúsculas y minúsculas con una forma también. Exactamente. Luego tenemos el consejo de no compartir tantas imágenes y datos sensibles en las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, los fascinerosos ya van preseleccionando a sus víctimas si están de viaje, si compraron algo, adquirieron algo, el día que cobran. El estilo de vida. El estilo de vida van monitoreándolo. Precisamente esto va relacionado a que uno recibe invitaciones de personas que ni conoce ni las acepta. Entonces van monitoreando tu, digamos, tu rutina, el de tu familia y el tuyo, y ya saben en dónde trabajas, dónde celebras tu cumpleaños, dónde viajas, la casa está sola, y te vueles blanco de cualquier tipo de delitos, ya no solo de los ciberdelitos, sino de delitos comunes. Evitar fotos de los hijos, por ejemplo. Fotos de los hijos, eso es algo que los padres... Uno lo hace por cariño, o sea, mira qué simpático, pero no. Hay depredadores sexuales en redes. Exactamente. Y en verdad, creo que las redes deben tener un manejo muy prudente de lo que uno hace en su vida diaria y su rutina. Luego tenemos la necesidad de no dar clic en estos enlaces dudosos, sospechosos, que llegan a los celulares, mensajes de texto, de que uno ganó un premio, hay invitaciones a inversiones, a bolsa de valores, que te van a generar ingresos. Hazte millonario en un día, y todo el mundo entra ahí, y está generando un vínculo hacia sus propios equipos, ¿no es cierto? Está generando un vínculo, captan tu computador, y ya eres blanco, ¿no? Entonces, eso como general. Ahora, en cuanto a niños y niñas, sí hay que generar mucho el lazo de confianza con el niño y el niña, ¿no? Dónde ingresa, con quien conversa, y también tener una metodología muy práctica de explicarle los riesgos a los niños, de no conversar con personas extrañas, ¿no? Hay que explicar, el niño no puede estar en su habitación horas y horas en el Internet, tiene que estar en un área común, con la pantalla visible hacia los padres, estar bajo supervisión, y horas adecuadas de navegación, o sea, una hora, hora y media al día, y ellos también deben de saber reconocer de que hacer clic a cualquier, descargar cualquier tipo de archivos a la computadora, también es llenar, infectarla y poder ser víctima y blanco. Pero los chicos no tienen esa sensación de peligro, señor Chamón. No. Cuando juegan FIFA por PlayStation, contra alguien que está, no sé, en Colombia, en Argentina, y están hablando con alguien que no conoce, uno escucha conversaciones que parece que fueran de gente que se conoce de toda la vida. Sí, y ya llegan a tener incluso lazos de amistad muy... Exactamente. Uno se sorprende. Exactamente. Yo creo que ahí con los niños no es prohibirles el Internet, sino generar siempre esta confianza con ellos, de que te comente, de que puedas revisar sus diálogos, ¿no? para que no sean víctimas. Y estar atento a un determinado cambio repentino de conducta. Ok. Porque pueden estar ya siendo o tener ya un tema de adicción o generar, estar siendo víctimas de ciberbullying o ciberacoso. Entonces, si el niño ya cambia de conducta repentinamente, estar muy atento a ello, ¿no? Eso también tiene que ser parte, creo yo, de una rutina de ciudadanía digital responsable. O sea, un chico o una chica que padece de ciberbullying, que padece de acoso digital, ya ingresa a la presión. Hay un cambio conductual que uno puede observar. Un papá o una mamá podría... Tranquilamente. ...notar que algo anda raro ahí. Correcto. Y en el caso de los adultos mayores... Complejo, sí. Y en el caso de los adultos mayores, también ellos necesitan ser asistidos. No tienen mucha familiaridad intuitiva con los asistidos. Eso sí es verdad. Ser asistidos... Y saben que es el chamorro con los abuelitos, hay que tener mucha paciencia con las computadoras, porque se olvidan de los pasos que aprendieron el día anterior, pero con calma se les puede ir enseñando a ser cuidadosos. Una guía escrita, paso por paso, familiarizarlo con las ventanas emergentes. Exactamente, ¿no? Que no se ponen nerviosos. Se sorpreten, creen que algo han malogrado. Y también reconocer esta publicidad falsa, ¿no? Esta publicidad de mejorate de tal, o la pandemia que ha sido el anzuelo de todo este tiempo, noticias para afrontar la pandemia. Y diría más, cuidarlos cuando vayan al cajero, señor Chamorro, acompañarlos, ¿no? Acompañarlos, asistirlos, porque ellos también son blancos, también son blancos. Y los pequeños emprendimientos, emprendedores, ahí también hay que tener mucha cautela con los protocolos de la información de los clientes, ¿no? Muchas veces se prestan a ciberacoso de las mujeres, de las damas, que acceden a un determinado negocio, y alguien, algún trabajador puede acceder al dato, al celular, y estar también ingresando como en los taxis, en movilidad. Entonces, los protocolos de seguridad del emprendedor tienen que estar siempre de confianza personal, para no incurrir en aquello, estar permanentemente cambiando también el antivirus. Pero mire cómo el comercio en estos términos también se modifica. Cuando aparecieron los primeros POS y la posibilidad de pagar con tarjeta, era imprescindible meter una clave. Hoy día basta pasar la tarjeta, ¿no? Entonces... Se han flexibilizado algunos... ¿Hay una legalidad detrás de ello? ¿O hay un comercio que va mucho más a prisa que la posibilidad de normar? Bueno, evidentemente esto es muy célebre, ¿no? Ya el de no haber contacto con el POS y la clave... Es impresionante. Ya no piden la clave, es solamente pasar la tarjeta. Sí, y en verdad, pues, estamos creo que ante... Inmediatamente en el aplicativo bloquear o suspender. Hay una opción de suspender. A veces uno se le pide la tarjeta, momentáneamente no sabe dónde está, antes de bloquearla suspende los... De tu equipo cualquier tipo de transacción. ¿Usted sugeriría eso inmediatamente? Ante la pérdida de tarjeta... Sí, suspenderla a los... Y si ya no encuentra, ya bloquear la tarjeta, ¿no? Esperar unas horas para bloquear la tarjeta. Pero ahí también hay que pedir al sistema bancario que no te tenga en una computadora durante 20 minutos esperando ser atendido para que uno pueda bloquear una tarjeta. Bueno, sí, los... O sea, digamos, lo que quiero es que tenemos que ir de la mano en varios niveles. Cultura digital, sí, sin duda. Pero también un sistema bancario que nos garantice una ciberseguridad. O sea, ¿cómo es posible que alguien saque de mi cuenta dinero suplantando una identidad y que el banco no asuma ninguna responsabilidad por ello? Sí, es un tema a normalizarlo en todo caso. ¿Es cierto? A normalizarlo, sí. Y en ese sentido, creo que además no tenemos marcha atrás. O sea, el futuro será siempre más digital de la posibilidad que tenemos de decir nos vamos a quedar aquí. Sí, yo creo que definitivamente tenemos que encarar esta nueva convivencia, educando, transmitiendo solidaridad a los chicos, a los adultos, de que cuando un niño o adolescente vea el ciberbullying con un compañero, bloquee el tema, lo denuncie. De acuerdo. O sea, ser solidarios. De acuerdo. Porque esto no va a parar. Sí, no va a parar. La exposición de fotos de la familia son datos sensibles. Totalmente. Entonces, hay que tener esto de mitigar esta información. Los chicos crecen. Esta foto no me gusta. Cuando fue colgada, cuando eras niño, se generan vicisitudes en la familia también con esos temas. Entonces, hay que ver el futuro como algo, hay que encararlo con mucha responsabilidad. Pero también es un futuro apasionante la posibilidad de poder comprar algo en cualquier parte del mundo y que llegue a tu casa en tres semanas a través de un currier, ¿no es cierto? O poder pagar en un sistema como PayPal, que es absolutamente codificado y seguro, ¿no es cierto? Tener tiendas como Amazon, que van a garantizar las... O sea, creo que también el mundo digital, el serio, el bien hecho, el bien estructurado, nos ofrece un futuro fascinante. Sí. Un desarrollo, creo, para todos. Exactamente, ¿no? Para todos. Y hay páginas dudosas, ¿no? Que te ofrecen rebajas y descuentos, donde uno está ingresando y se da cuenta como que es una página... Es una estafa. Pero ahí el precio es el que manda. El precio te ya te... No, el precio es el que manda. Sí, Carlos, quería aprovechar... Para cerrar, por favor, señor Chamorro, que el tipo me hagan. Estamos organizando la próxima semana el Congreso Nacional de Criminología y hay una convocatoria nacional de artículos científicos, ¿no? A todas las universidades del país, el Observatorio Indaga del Minjus está haciendo esta convocatoria, pueden enviar sus artículos científicos a observatorioindaga.minjus. ¿Cualquiera? ¿O estudiantes de Derecho? Estudiantes de Derecho, Sociología, Psicología, que tengan interés por la investigación sobre fenómenos delictivos, son... Pueden presentar un ensayo. Un ensayo, un artículo científico para sacar una revista en diciembre y poder vincular a la academia con el Estado, que ha tantas faltas. ¿Hasta cuándo hay fecha para la entrega de esos trabajos? Hasta el 30 de noviembre. 30 de noviembre. La información está en la web, ¿la podemos encontrar? Está en la web, sí, en la página del Ministerio de Justicia. Perfecto. Toda esta información, ¿no? Buenísimo. Va a ser útil, sin duda. Señor Baker Chamorro, muchas gracias. Gracias. Gracias por ponernos siempre en alerta. Gracias. Baker Chamorro, director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.